A ver con tu danza Así como la vida en se ama Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu amar Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan ¿Y hemos venido a qué? ¿A qué hemos venido? ¡A Dios! ¿Y qué es hoy? ¡Viva! Esta tarde nos hemos unido, ¿verdad? Los jóvenes de la Iglesia de Dios del Distrito de Texistepeque Nos hemos unido para venir a predicarles el Evangelio del Señor Y yo hacer una oración para que Dios bendiga todo lo que vamos a hacer este día Señor amado, en esta tarde Bueno, en este momento vamos a dramatizar un alabanza Tóquense las pizuñas Tóquense las piernas La panza Perfecto amor Que descendió para amarte Tóquense las piernas 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 Tóquense las piernas